Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este informe de actividades del director del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Saludamos a las autoridades que presiden este acto. El doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor William Lía Lardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM. Y el doctor Christian Solenkamp, director del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades universitarias, a investigadores eméritos, así como a investigadores, académicos, trabajadores y alumnos del Centro de Ciencias Genómicas que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. A continuación, presenta su informe de actividades el doctor Christian Solenkamp. Muchas gracias. Estimado señor rector, doctor Enrique Graue, estimado coordinador de la investigación científica, doctor William Lía. Estimadas y estimados colegas directores, estimados investigadores eméritos del CSG, estimados ex directores, estimada comunidad del CSG y de la LSG. Amigas y amigos todos. Espero de no haber olvidado a nadie, pero esta modalidad a distancia lo hace un poco complicado a ver quién está y quién no está. Si bienvenidos a este informe de cuatro años del Centro de Ciencias Genómicas y gracias por acompañarnos. Antes de que empiece, quiero expresar que los logros y resultados que presentaré hoy son los logros de toda la comunidad del CSG. A mí solamente me toca presentar el informe ante ustedes y ante las autoridades. Para iniciar este informe, quiero ver hacia el pasado, de dónde venimos, el origen. El Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno se creó en 1980 con la misión de conocer las bases moleculares de la fijación biológica de nitrógeno y de utilizar dicho conocimiento para el desarrollo agrícola. El 12 de noviembre de 2004, siendo entonces rector, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el consejo universitario, aprobó el cambio de denominación del Centro de Inversión sobre Fijación de Nitrógeno, SIFNI, a Centro de Ciencias Genómicas. Y también importante, cuál es nuestra misión. Desarrollar investigación científica y tecnológica de frontera en ciencias genómicas, formar recursos humanos a nivel licenciatura y posgrado, expertos en ciencias genómicas, contribuir con el desarrollo de esta área estratégica en la UNAM y en el país. Empiezo con nuestra comunidad. ¿Quiénes somos? Como otras entidades de la UNAM, nuestra comunidad está formada por investigadores, técnicos académicos, investigadores postdoctorales, personal pagado por honorarios, estudiantes de licenciatura y posgrado y personal administrativo. El número de personas en los diferentes grupos es relativamente estable en general y solamente quiero mencionar que somos una comunidad de alrededor de 400 personas. Aquí les puse la flecha como la última. Veamos el personal académico. El número de investigadores en azul ha bajado ligeramente hasta 2015, llegando al mínimo local y desde entonces ha aumentado un poco. El número de técnicos académicos en rojo ha sido durante varios años estable en 35, pero muestra una tendencia a incrementar. El número de investigadores postdoctorales en verde ha fluctuado alrededor de 10, pero también muestra una tendencia a incrementar últimamente. Por otra parte, cambios mayores se observan en el número del personal de honorarios morado, porque este depende directamente de la cantidad de ingresos extraordinarios que obtenemos por proyectos. Actualmente contamos con dos investigadores eméritos, seis investigadores titulares C, seis titulares B, ocho titulares A y siete asociados C y ocho investigadores postdoctorales. Cabe mencionar que solamente un 24% de los investigadores son mujeres. Esto no incluye a los investigadores postdoctorales, de los cuales la mayoría son mujeres en los últimos años. ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos años? Los cambios más fuertes han ocurrido con los investigadores asociados C en verde, en las columnas verdes, y marcado con flechas rojas algunas. En 2012 solamente hubo dos asociados C, en 2016 hubo ocho y actualmente son siete. Si comparamos la situación ahora con 2010, tenemos el mismo número de méritos, dos titulares C menos, un titular B más, un titular A menos y cuatro asociados C más. Durante la gestión del doctor Romero ha iniciado un recambio de la población de investigadores, proceso que ha continuado durante los últimos cuatro años. Si analizamos los promedios de edad de los investigadores, se observa que ha bajado durante algunos años y que está actualmente incrementando un poco, pero el promedio de edad en 2020, que son 52.41, es similar al que hace diez años, que era 51.67. Entre los técnicos académicos tenemos un asociado B, tres asociados C, 11 titulares A, 11 titulares B y 11 titulares C, y 56.7% de los técnicos académicos son mujeres. ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos años? El cambio más drástico se observa con los técnicos académicos titulares C de tres en 2010 a 11 en 2020. Es el color naranja, las barras naranjas y las flechas rojas. Si comparamos la situación ahora con el 2010, tenemos ocho titulares C más, un titular B menos, un titular A menos, tres asociados C menos y un asociado B menos. También con los técnicos académicos se logró frenar un poco la velocidad de envejecimiento de la planta académica y esto gracias a contrataciones de jóvenes. Hace diez años el promedio de edad era 46.83 y actualmente es 51.33 años. Cabe mencionar que se jubilaron dos académicas por retiro voluntario y se contrataron dos técnicos académicos por sija en estos cuatro años. En cuanto al Sistema Nacional de Investigadores, en 2020, 93% de los investigadores formaban parte del SNI. Esto cambia un poquito cada año. A veces somos 100% en el SNI, a veces 93 o 97%. El 55% de estos investigadores en el SNI se ubican en los niveles superiores en mérito 3 y 2. 9 de 37 técnicos cuentan con el SNI nivel 1. También vemos cómo se ha cambiado esto en los últimos años. Si comparamos la situación ahora con 2010, hay un investidor más sin SNI, dos candidatos SNI más, cuatro SNI uno menos, tres SNI dos más, el mismo número SNI 3 y el mismo número SNI emérito. En relación al PRI, 72% de los investigadores están en los niveles C y D y 68% de los técnicos académicos están en los niveles C y D. Viendo estos niveles durante los años, se nota, empezando con los investigadores, se nota un aumento temporal de PRI y de B por la incorporación de nuevos investigadores, esto en naranja, las flechas rojas. Y si comparamos la situación ahora con 2010, hay dos investigadores más en el nivel B, un investidor menos en el nivel C y un investidor más en el nivel D. Viendo los niveles de PRI de los técnicos académicos durante los últimos años, los cambios parecen menos drásticos. Comparado con la situación actual con 2010, hay un técnico más nivel A, dos técnicos más nivel B, tres técnicos menos nivel C y dos técnicos más nivel D. Contratación de investigadores jóvenes. En dos ocasiones, se publicaron las plazas por ocupar ampliamente, se recibieron 27 solicitudes en la primera y 29 solicitudes en la segunda ocasión. En cada ocasión, siete aspirantes se seleccionaron para una entrevista y un seminario. Y finalmente, en estos cuatro años, se contrataron cuatro investigadores nuevas. Estos son David, Eria, José y Mashal. Durante los cuatro años, dos técnicos académicos se jubilaron por aditivo voluntario. Aquí les muestro las dos, Iván Toledo y Yolanda Pérez Tejada. Y en el caso de Yolanda Pérez Tejada, pues, lamentamos que falleció el 31 de diciembre de 2018. Dos técnicos se contrataron como Cija, esos son Alma Reyes y Miguel Ángel Vences. Además, se obtuvo una plaza nueva de técnico que ocupa actualmente a Alfredo Hernández, que es miembro de la Unidad de Administración de Tecnologías de la Información. Y un técnico renunció y se contrató a una nueva académica que es Chile Alquicida. También, entre el personal administrativo hubo movimientos. Siete personas se jubilaron. Además, lamentamos el fallecimiento de Bernardo Juárez y de Juan Lemus. También me permito de mencionar al ingeniero Clemens aquí, a pesar de que no era personal de la UNAM, pero era muy querido y nos sacó de muchos apuros durante décadas. Por las jubilaciones y por la ampliación de nuestra infraestructura, iniciaron labores varios trabajadores administrativos. Aquí se les presento, pero de tres no he tenido las fotos, entonces aquí son solamente los dibujitos. El siguiente capítulo, gran capítulo, es la investigación que se hace en el CCG. Estamos organizados en siete programas de investigación. Voy a presentar brevemente los programas de investigación de la siguiente manera. Mencionar los investigadores adscritos y menciono algunos ejemplos de líneas de investigación que se manejan. Tenemos el programa de genómica evolutiva, donde están adscritos Miguel Ángel Ceballos, Santiago Castillo y Víctor González. Y líneas ejemplares son conocimiento de la diversidad genómica y evolución de risovium y sus bacteriófagos, genómica evolutiva y de poblaciones de bacterias patogénicas, control y replicación en risovium. El siguiente programa que presento es de genómica computacional, donde están adscritos Julio Collado y Carlos Méndez. Y temas son base de datos regulando B y colaboración con ECO-SIC, propiedades de redes regulatorias, procesamiento de lenguaje natural para curación semi-automática, enciclopedia de métodos y procesos en genómica, bioinformática en bacterias y humanos. Luego está el programa de ingeniería genómica, donde están adscritos David Romero, Susana Brom, Alejandro García y Pablo Vinoezan. Allá se trabajan, entre otros temas, dinámica y modificación de genomas bacterianos, transferencia horizontal en bacterias, recombinación y conversión génica en risovium, identificación de genes esenciales en bacterias, filogenómica bacteriana, presencia y diversidad en ríos de bacterias patógenas y diversidad de risovium para frijol en ambientes prístinos y perturbanos. El programa de biología de sistemas y biología sintética. Allá están adscritos Lourdes Girard, Diego Cortés, Julio Freira y Ari Fuentes, Rafael Peña, Eria Rebollar, José Utría, David Zamorano y José Farias. Temas, por ejemplo, son regulación transcripcional en respuesta a oxígeno en risovium, origen y evolución de cromosomas sexuales, ecología y evolución de bacterias en ambientes estructurados, resistencia a antibióticos, modificación del proteoma de Shrigia Kuli para ingeniería de fenotipos sintéticos, análisis sistémicos de los mecanismos de percepción, transcripción e integración de señales en vibrio, análisis de redes de regulación por descomposición natural, estudio del microbioma de la piel de anfibios, ingeniería de ribosomas y sus implicaciones para la biología sintética. El programa de genómica funcional de prokaryotes que incluye el laboratorio proteómica donde están adscritos Jaime Mora, Sergio Encarnación y Michael Dunn. Temas que se manejan, entre otros, son cintenia en genomas microbianos y restricciones para transferencia horizontal, genómica de caracterización metabólica y simbiótica de cepas risoviales aisladas de semillas de frijol, formulación y aplicación de biofertilizantes basados en risovium, síntesis y función de poliaminas en risovium, estudios de proteómica, fosfoproteómica y transcriptómica, análisis transcriptómico y proteómico de cáncer cérvico-torino, microarreglos para detección de variantes del virus de papiloma humano. El programa de genómica funcional de prokaryotes donde trabajan Georgina Hernández, Mario Serrano, Damien Formé y Alexandre Tomás nos dejó el año pasado, se mudó a Canadá, plataforma para la genómica funcional del frijol con transcriptómica, expresión global de reguladores transaccionales y microRNAs, RNAe, interferencia y metabolómica. Senalización durante simbiosis, respuesta a estrés en frijol, resistencia innata a enfermedades en plantas. Y finalmente el programa de ecología genómica donde laboran Esperanza Martínez, Otto Geiger, Isabel López y Christian Solenkamp. Allá entre las líneas que se trabajan se encuentran genómica y metagenómica de insectos, bioquímica de síntesis de lípidos de membranas hoy bacteriales, descripción de nuevas especies bacterianas de interés agrícola y clínico, diversidad y genómica de bacterias simbiontes, mecanismos de interacción bacteria-planta. Hacemos investigación y los resultados de esta investigación se publican en forma de artículos en revistas internacionales. Les presento aquí el número de artículos internacionales por año donde aparece la adscripción del CSG. Cabe mencionar que estos números excluyen, es decir, no incluyen genome announcements, que es un tipo de publicación que no son revistados por pares. En los últimos dos años, el número de artículos publicados por académicos aumentó, llegando a un máximo histórico en 2020 con 81. Si dividimos el número total de artículos por año por número de investigadores, obtenemos la siguiente gráfica. En 2020, 2.79 artículos fueron publicados por cada investigador del CSG por año, en promedio. Desde hace varios años, existen métricas de cómo evaluar la calidad de un artículo, y una medida clásica es el factor de impacto. Durante los últimos 11 años, el factor de impacto por medio de las publicaciones del CSG está fluctuando alrededor de 4, y en 2020 el promedio era 4.19. Más recientemente, también se están evaluando los cuartiles de las revistas en las cuales publicamos. Esto permite, más bien, como también la comparación entre entidades, y si analizamos los últimos años, podemos decir que alrededor de tres cuartos de los artículos que se publican en el CSG, son en revistas de los cuartiles 1 y 2. Entonces, sería como aquí, el azul, la suma del azul y del naranja. Otra parte, académicos del CSG también publican capítulos de libros, libros enteros, o editan capítulos y libros, pero menos frecuente que artículos. Aquí les presento estos números. Ahora, llego a un tema complicado. ¿De dónde vienen los recursos para hacer investigación? Una parte importante de nuestro trabajo es escribir proyectos y obtener estos recursos. En 2020 tuvimos 44 proyectos de investigación con financiamiento. 25 eran proyectos PAPIT, 14 proyectos CONACYT y 5 proyectos de otro origen, como por ejemplo SRI International o Newton Fund. De estos proyectos se obtuvieron un poco más que 10 millones de pesos en 2020. Si analizamos los recursos obtenidos en los últimos cuatro años, esa es la gráfica de arriba, se observa un fuerte desploma en los últimos años. Y si vemos el número de proyectos en las diferentes categorías, es la figura en la izquierda abajo, se nota que aumentó el número de proyectos PAPIT, mientras que el número de proyectos CONACYT se ha continuado estable y el número de otros proyectos está fluctuando siempre un poquito. Entonces, tenemos más proyectos, pero obtenemos mucho menos recursos. Este desploma es algo que nos debe preocupar y mucho, de hecho, y tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento, además de los tiros clásicos. Llego al siguiente punto. Otros aspectos importantes de nuestro trabajo son la docencia y la formación de estudiantes. Nuestro mayor esfuerzo a nivel licenciatura es la licenciatura en ciencias genómicas y a nivel posgrado es el doctorado en ciencias biomédicas. Junto con el Instituto de Biotecnología, somos sede de la licenciatura en ciencias genómicas y aquí pueden ver dos fotos de clases pre-pandemia que todos ya estamos anhelando de dar clases otra vez en un salón y no por pantalla. La LCG es una licenciatura pequeña y actualmente hay 77 alumnos inscritos. Es una licenciatura de acceso indirecto con una rigurosa selección. En general, solamente entran un 10% de los aspirantes que presentan el examen. Hasta la fecha han egresado 311 estudiantes, de los cuales 286 se han titulado hasta finales de 2020, que es una tasa muy alta de terminación. Cabe mencionar que académicos del CSG imparten más que 60% de los cursos de la licenciatura. Y abajo les muestro dos imágenes de la visita del señor rector en la conmemoración de 15 años de la licenciatura. También recibimos tesistas de licenciatura de otras carreras y otras universidades. Por ejemplo, en 2020 hubo 43 tesistas de licenciatura y 12 alumnos de licenciatura en estancias. Además, hubo estudiantes de servicio social. En esta tabla podemos ver que el número de tesistas de licenciatura en los últimos años al parecer está aumentando un poquito y el servicio social, el número ha quedado como similar, solamente en el último año desplomó mucho por la pandemia. Finalmente, me gusta destacar que en agosto de 2019 arrancamos con un taller llamado Ciencias Genómicas de Moléculas e Ecosistemas para estudiantes de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el cual participan 11 profesores e investigadores del CSG. En el posgrado, nuestra mayor actividad es el doctorado en el doctorado en Ciencias Biomédicas, que es un doctorado directo. Actualmente, tenemos 75 alumnos de posgrado, 56 de doctorado y 19 de maestría. De estos 56, 44 son del doctorado en Ciencias Biomédicas y 12 son de otros doctorados. En 2020 se graduaron 3 alumnos de maestría y 5 alumnos de doctorado. Y si vemos la tabla, en rojo son los años que corresponden a este informe, lo que se nota que sí hay un aumento en estudiantes de posgrado y se debe principalmente a los estudiantes de maestría que entran. Eso es un poquito porque tradicionalmente hay muy pocos estudiantes de maestría con nosotros, porque justamente porque el doctorado de Biomédicas es un doctorado directo que permite la entrada con el licenciatura. Además, me gustaría mencionar que tenemos una cosa especial en el CSG. Ofrecemos un curso properiódico para ingreso a posgrado y ofrecemos a los alumnos una preparación para ingreso y un apoyo mensual de 3,000 pesos para seis meses. También se están impartiendo cursos a nivel de posgrado. Y en el caso de lo que ven en esta tabla, en el caso de maestría, estos cursos en edad no son cursos completos, pero son nuestros investigadores invitados y participan como profesores invitados, pero en el caso de doctorado sí son cursos completos ofrecidos por nuestros académicos. Si nos fijamos en los estudiantes graduados por nivel, se nota un aumento fuerte en tesistas de licenciatura graduados durante los últimos años y yo esperaría que próximamente también por la aumenta de estudiantes de maestría, estos deben de aumentar mucho en años futuros. Si ahora calculamos, los graduados por investigador por año son aproximadamente 0.6 en el caso de licenciatura y 0.2 a nivel de doctorado, pero allá ven que hay mucha fluctuación entre 0.2 y 0.3 todos los años. El siguiente capítulo, premios y distinciones. Entre los premios y distinciones recibidos por personal académico del CSG, quiero destacar algunos. El premio Nacional de Ciencias 2019 para la doctora Esperanza Martínez Romero, al lado izquierdo arriba. El premio L'Oreal Mujeres en la Ciencia 2020, también para la doctora Esperanza Martínez, arriba a la derecha. Y el nombramiento como investidor emérito de la UNAM del doctor Julio Collado Vides en diciembre de 2020. Además, destaco a Magdalena Hernández, Irma Martínez y Ángeles Pérez, que recibieron el reconocimiento sobre Juana Inés de la Cruz de la UNAM en 2018, 2019 y 2020. Académicos del CSG también participan como editores en revistas internacionales, comités internacionales y comisiones internas de la UNAM, como por ejemplo comisiones dictaminadoras, pero también externos, comisiones externas e internacionales. Ahora sí, hace cuatro años, una de mis metas de lograr como director era aumentar la visibilidad del CSG ante la sociedad en general. Brevemente les presento unas actividades selectas que hemos organizado. Bueno, antes de las actividades, un poco de resumen general de qué estamos haciendo. Entonces, académicos del CSG escriben artículos de divulgación, dan conferencias de divulgación, participan en programas de radio y televisión a nivel nacional e internacional, participan como jurado en concursos. Además, se ofrecen visitas guiadas a las instalaciones del CSG y de la licenciatura. Ahora, unos ejemplos. Participamos en diversas actividades de divulgación, como en la marcha por la ciencia, y además, por primera vez en 2019, organizamos un día de puertas abiertas. Aquí a la derecha ven el cartel. Y aquí les muestro unas imágenes de este evento, que la verdad era espectacular, en mi opinión. Recibimos más que 1.700 visitantes, y por parte del CSG y de la LSG hubo un gran entusiasmo para organizar actividades. Se sintió una gran unión entre personal administrativo, estudiantes y académicos, y, bueno, todos estos grupos participaron en la organización de este evento. Entonces, aprovecho aquí con letras blancas, a todos los que han ayudado y apoyado en la organización, y a todos los asistentes, que por supuesto también son importantes para que sea un éxito. Académicos del CSG también son muy activos organizando talleres, escuelas de verano y congresos. Aquí nada más muestro unos ejemplos de carteles, pero sí participamos organizando muchos congresos nacionales e internacionales, pero también otros tipos de eventos. Entre todos estos eventos organizados, me gustaría destacar los talleres internacionales de bioinformática, que ya están convirtiéndose en una tradición. Varios cientos de personas de México, Latinoamérica y todo el mundo ya han participado en estos. En este, aprovecho de agradecer a los organizadores y los profesores de estos talleres durante los años, y también estos, como este informe es a distancia, también los talleres de informática, últimamente a partir de agosto de 2020, también se empezaron a ofrecer a distancia. Aquí hay como ejemplo de fotos de captura de pantalla y de anuncio de las carteles que ocupamos para difusión. Otro asunto ya muy tradicional son los seminarios de Frontiers in Genomics, que desde 2005, de manera ininterrompida, se están organizando. Normalmente siempre presencial, pero a partir de marzo de 2020, también fuimos a modalidad a distancia. Y aquí agradezco a Ivonne Rosenstein, del IBT, y a Lua por organizar estos eventos. En 2017, empezamos, reiniciamos otra vez, reiniciamos los seminarios institucionales del CSG, que han estado como en pausa durante un tiempo. Aquí unos carteles diseñados para su difusión, aquí un seminario de la doctora Esperanza y otro de Miguel Ángel Ceballos, y presentan investigadores del CSG, pero también en cada segunda fecha presenta un invitado internacional, cosa que se nos ha facilitado ahorita a distancia, podemos invitar gente de más lejos. Anualmente se organiza una reunión académica, en la cual se les da la oportunidad a investigadores postdoctorales y estudiantes de doctorado, terminando su tesis, de presentar sus proyectos. Además, se suelen invitar dos investigadores externos, y aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, el doctor Sarucán, o el doctor Alcubierre, o el doctor Víctor Manuel Cruz, que han aceptado la invitación a presentar a nosotros temas de divulgación. Y a mano derecha ven como un anuncio de un ciencia SLAM, porque en dos ocasiones incluimos este tipo de eventos, que es un tipo de stand-up, con temas de ciencia, evento muy popular con los jóvenes. Organizamos tres series de seminarios temáticos, bioética, 90 años de autonomía y cambio climático. Aquí, a la izquierda abajo, ven los carteles, y unas imágenes de ilustres invitados, por ejemplo, Sergio García Ramírez, Julia Carabias y Mario Molina, entre otros. También se están organizando eventos deportivos, y destaco nuestro torneo mixto de básquetbol, y este es un torneo interesante, porque deben jugar mínimo dos mujeres, por equipo en cada momento. Entonces, como ya está hace muchos años, ya estamos jugando a esto, y ha sido un gran éxito, y participan todas las entidades del Campus Morelos en estos. Y agradezco a José Espíritu, que es el que se encarga de la organización de estos eventos. También en relación a la visibilidad, del CSG se rediseñó nuestra página web, y esta nueva página está funcionando a partir del abril de 2018. Y aquí les presento el equipo de personas que apoyó en este esfuerzo, son Alfredo, Santiago, Carlos, Víctor, Vicente y Diego. Y una idea es de usar esta página para la divulgación de la ciencia, y aquí les muestro, por ejemplo, dos artículos, entre varios que se escribieron solamente para esta página, donde por una parte intentamos explicar en palabras sencillas, que son las ciencias genómicas, pero también en palabras accesibles, proyectos específicos de investigación que estamos haciendo. También queremos que funcione esta página como tipo de agenda para los eventos en el CSG y en el Campus Morelos. Bueno, redes sociales. Entramos más tarde que otras entidades a las redes sociales, pero sí entramos, y aquí les presento que tenemos presencia en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Ciertamente los números no son muy altos, pero logramos ganar con, bueno, todo el tiempo seguidores, más y más. Y, pero sí hay que seguir trabajando esto, porque eso sí nos da también visibilidad, pues, como instituto, como centro. Ahora, en el siguiente capítulo les presento algunas actividades que no supe o que no se dejaron agrupar tan fácilmente en las otras actividades, y empiezo aquí con nuestra Comisión de Igualdad de Género. Tenemos desde 2018 una Subcomisión de Igualdad de Género, y aquí les presento a quién pertenece actualmente a ella. Son Mirna, Ayari, Lua, Laura, Daniela, Giorget, Carla, Edgar y Anel, y trabajan mucho y organizan muchos eventos y actividades. Por ejemplo, actividades el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, apenas se mostró la película Picture Scientist, con foro de discusión, o se toma, por ejemplo, en la ocasión del 8 de marzo del año pasado, se tomó esta foto bonita, bonita foto a la que vean abajo, donde están todas las mujeres del CSG, y agradezco a toda la Comisión su trabajo muy, muy importante. Otro tema es que se hizo un esfuerzo de actualizar el reglamento de manejo de residuos peligrosos. Se amplió el cuarto de residuos, que lo ven en la foto todavía sin la rotulación, bueno, ahorita lleva como, que dice que lleva residuos peligrosos, antes, bueno, ya está bien rotulado, y se obtuvo el registro antes de Marnat. Y aquí, en este sentido, agradezco el apoyo de Patricia Bustos, que se encarga, que es responsable para estas cosas. Desde marzo de 2019, Ángeles Pérez es la encargada de Seguridad Radiológica del CSG, apoyado por Luisa Castañeda, y agradezco el apoyo de ambas. Para la superación de académicos y estudiantes, se están organizando uno a dos mini-talleres en bioinformática por semestre. Agradezco a los organizadores y a los profesores, y como ven, son como de 9 a 12 horas, son como de 3, 4 días por mini-tallero. Desde ya hace algunos años, se formó la Unidad de Análisis Bioinformáticos, e hicimos un esfuerzo por ofrecer esos servicios a personas externas, al CSG, y es como fuente de ingresos extraordinarios. Se ofrecen análisis, pero también cursos a la medida. Y agradezco en ese sentido el trabajo, en ese sentido su trabajo a Gabi, a Luis, Victoria, Santiago y Alfredo. Junto con otras entidades del Campus Morelos, participamos en el proyecto MIRSU, que es Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios. Y la meta es reducir residuos y reciclar lo más que se pueda, y así ser un poco más sustentables como entidad. La pandemia COVID-19 hizo que la gran mayoría de actividades se cambió la modalidad a distancia, pero también adaptamos las instalaciones a la nueva situación. Por ejemplo, aquí muestro imágenes del filtro de seguridad sanitaria, la central principal peatonal, y de modificaciones hechas a puertas en la administración, que es como al lado derecho, que ven como un tipo de ventanilla que se abrió para evitar que la gente pues entre en la administración para meter sus trámites. Agradezco a Gustavo Rodríguez, que es el responsable sanitario, en estas fechas complicadas, gracias a Dolores Cuellar, que lo apoya. Finalmente, llego al último capítulo de esta presentación, que es el tema de infraestructura. Durante la gestión del doctor Romero, se inició el proyecto y la construcción de un edificio de laboratorios de 1.800 metros cuadrados. Se inició la construcción en septiembre de 2016 y terminó en julio de 2018. Los primeros grupos de investigación mudaron en septiembre de 2018. Y en ese sentido, me gustaría agradecer profundamente el apoyo de Lourdes Cuellar, que hizo todo el trabajo, de hecho, durante estos meses de proyecto, como interactuando con la gente de obras, con los proveedores, etc. Muchas gracias. En abril del 19, recibimos la visita del señor rector, el coordinador de la investigación científica, y aquí unas imágenes de la visita en los laboratorios. El siguiente es la cancha deportiva, el gimnasio al aire libre. Con apoyo de la Secretaría Administrativa de la UNAM, se logró rehabilitar nuestra cancha y la rectoría apoyó con el gimnasio al aire libre, que lo incorporamos muy bonito en el terreno aquí. Así, muchas gracias. Durante el año 2020, se rehabilitó la unidad habitacional llamada Las Casitas del CSG. Aquí unas imágenes del antes y del después. Las instalaciones tenían casi 40 años y, por ejemplo, las instalaciones eléctricas eran en muy, muy mal estado, lo que nos indica cuál es la situación en las demás instalaciones del CSG y ciertamente es preocupante. Arriba ven las imágenes después de la rehabilitación y abajo como antes y sí se ve un gran, gran, gran cambio. También se logró cambiar unos 150 metros de malla ciclónica, lo que, como se veía antes, es como marcado con la flecha roja, por una barra perimetral y esto aumenta la seguridad en las partes más remotas de nuestro terreno. Este apoyo vino de la Secretaría Administrativa de la UNAM. Bueno, ya llegué al final y ya vienen los agradecimientos. Estoy muy agradecido con todos ustedes que están aquí, que me siguen, que me apoyan. algunas personas ya las mencioné antes, otras mencionaré aquí y seguramente otras personas se me olvidarán o me han olvidado. Primero, empiezo agradeciendo a mis colegas directores del campus, a la coordinación de servicios administrativos y además al jurídico del campo con el cual tuve muchas interacciones. agradezco a los secretarios administrativos de la UNAM que me tocaron, el ingeniero Silva y al doctor Luis Álvarez. Agradezco a Carlos Aramburo que me da el honor de acompañarme ahorita en este informe. Muchas gracias por el apoyo durante este tiempo que era el director de la DIGAPA durante cinco años. Agradezco al coordinador de la inversión científica William Lee por todo su apoyo durante estos cuatro años y por supuesto a nuestro rector Enrique Grau por todo el apoyo recibido. Finalmente, agradezco a los colaboradores más cercanos durante estos cuatro años. Aquí ven ellos y ellas en estas fotos. Agradezco a los miembros del Consejo Interno que no tengo en las fotos. Agradezco a la Comisión Dictaminadora del CSG también por su apoyo a la Comisión Evaluadora del PRIDE durante todos estos años porque ellos pues hacen, nos exigen ser cada vez mejor. Y bueno, este quiero destacar el apoyo de mi secretario administrativo Felipe Nava y agradecer las lecciones y discusiones sobre asuntos administrativos. También destaco el apoyo de Sergio Encarnación quien hace un excelente trabajo en mi opinión en la Secretaría Académica del CSG y finalmente agradezco a mi grupo y a mi familia que siempre fueran un gran apoyo. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor William Lee Alardín. Muy buenos, no, ya son tardes, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, muchísimas gracias por el informe del doctor Roswell Encarnación. Señor rector, con su permiso para comentar un poquito sobre el informe. Pues me da mucho gusto saludar a la comunidad del Centro de Ciencias Genómicas y a todos quienes nos acompañan, en particular al director, por supuesto, por la presentación del informe de los últimos cuatro años. Muchas gracias a quienes han dirigido el centro que nos acompañan, investigadores eméritos, a todo el personal, a los trabajadores administrativos de confianza, a los estudiantes, a los locales, a todos los que nos estén siguiendo. Muchísimas gracias a quienes dirigen otras entidades de la universidad y que también están acompañando al doctor Solencamp en la presentación del informe. Bueno, ya mencionó el director algunas de las características más importantes del centro. Hay una trayectoria muy importante del trabajo de esta entidad en el campus de Morelos, primero como centro de fijación de nitrógeno y ahora como centro de ciencias genómicas, creo que ha sido una de las de las anclas del campus en el estado de Morelos, tanto por la investigación que realiza como por la labor muy importante de docencia, tanto en licenciatura, sobre todo con la licenciatura en ciencias genómicas, como en los posgrados en los que participan y en las labores de difusión que ya también mencionó el director. Quisiera mencionar algunos de los puntos que me parecen más relevantes aprovechando el informe, tratando de no repetir. El ejercicio digamos de evaluar el trabajo académico y la calidad del trabajo académico pues es una de las preocupaciones más importantes en la evolución de las entidades. Siempre hemos medido la cantidad de artículos que se publican, pero también es importante medir su calidad, hay varias maneras de hacer esto. En los últimos años en el subsistema, en el consejo técnico hicimos un ejercicio para estudiar no sólo el número y los impactos, digamos los factores de impacto, sino los cuartiles en los que se publica a partir de la comunidad del centro porque hay entidades que son más multidisciplinarias que otras y de todas maneras de una entidad a otra hay una variación muy grande y los números ya los presentó aquí el doctor Solencam con básicamente la consecuencia de ver que en el CCG la calidad del trabajo medido a través también de este pero de muchas otras maneras es muy alta. Una de las medidas también es en el reconocimiento que se hace al personal del centro y hay muchos reconocimientos muy importantes a saber por ejemplo Premio Nacional Distinciones de Meritazgo en el centro que se han dado recientemente que demuestran no solo la calidad del trabajo que se hace sino la innovación que ha habido en estas tareas en el propio centro y y esto también tiene que ver con la vida académica interna de la entidad y en ese sentido me da mucho gusto ver que se hayan retomado las actividades en los seminarios institucionales y que se mantengan los de fronteras los seminarios de fronteras en genómica que ya tienen mucha trayectoria en el instituto a veces de manera virtual hay todavía más seguidores todavía hay que ver exactamente cuáles son los impactos de eso pero es importante que no se interrumpan empezando por el propio personal de la entidad es una entidad además que ha tenido una renovación de planta académica muy importante en la evolución de la distribución de edades que presentó el director se nota en 10 años poco más de 10 años pues el envejecimiento no llega a 5 años entonces está en los hechos rejuveneciendo el centro la contratación de personal se ha dado por competencias abiertas nacionales e internacionales donde yo creo que el centro ha podido escoger al personal que necesita para los próximos años de manera colegiada y abierta y basada en calidad lo cual me parece muy importante estas dos cosas juntas hacen que la transmisión del conocimiento académico y del conocimiento del centro tenga que pasarse digamos de una generación a otra y eso requiere de mucho trabajo y conciencia de ello internamente para la debilidad de la entidad a futuro han tenido además una renovación en la infraestructura y la planta física del centro ya lo mencionaba el director cuando él entró hace cuatro años se había iniciado la construcción del nuevo edificio en la administración del doctor Romero y esta ya fue concluida y tuvimos oportunidad de inaugurarla y ya están en operaciones y aprovechamos estas nuevas instalaciones quisiera señalar el esfuerzo que se ha hecho como como lo mencionó el director como un compromiso de hace cuatro años para visibilizar el trabajo del centro a través de la difusión y también de atraer estudiantes al centro en particular a la licenciatura pero también al posgrado tanto a nivel local en Morelos como a nivel nacional es importante darle visibilidad al trabajo que hacen de esta gran calidad para estar en condiciones de transmitirlo de atraer nuevos talentos y también pues de un punto de vista práctico como ya mencionó también el director de conseguir recursos porque la situación es complicada y ya vimos la caída que ha habido en los últimos tres años particularmente los resultados en la docencia son muy destacados me parece la población de estudiantes en la licenciatura es básicamente estable pero con una gran calidad tuvimos oportunidad de visitar el centro como ya mencionó el director para este aniversario de los 15 años de la licenciatura en ciencias genómicas me gustó mucho el evento había una energía muy agradable y muy grande de parte de los estudiantes y de los profesores de todo el mundo y es muy importante velar por el seguimiento velar por los estudiantes a través del seguimiento que están haciendo después y yo veo que así lo han hecho espero que así así siga siendo en lo que toca al ambiente de trabajo en general y a la equidad en particular de género es algo que siempre se tiene que seguir trabajando es una discusión que hemos tenido en el consejo técnico y con el cuerpo de dirección en el subsistema buscando implementar y implementando algunos acuerdos y lineamientos al respecto me queda claro que el tema de la equidad no es algo que se pueda resolver simplemente tomando acuerdos y lineamientos hay que tomar acciones concretas y específicas para promoverlo y para que las comunidades estén al tanto de lo que se está haciendo y de la importancia que tiene y no solo en cuanto al género sino la diversidad en muchas maneras es una de las más claras pero no es la única y es un ingrediente que por sí mismo yo estoy convencido mejora el ambiente de trabajo y permite una mayor discusión y aprovechamiento de las capacidades individuales para lo colectivo tampoco somos expertos en todo y hay que reconocer eso entonces hay que saber preguntar qué medidas hay que tomar para atender estos asuntos el trato respetuoso cordial y de tolerancia entre todos debe ser de y para todos en una entidad y esto pues solo se logra con trabajo colectivo hace ya pues un año prácticamente que el señor rector creó la coordinación para la igualdad de género en la universidad yo creo que ha tenido un impacto muy importante y hay que aprovechar todas las enseñanzas de esa área para el desarrollo de nuestra comunidad y hay una herramienta muy importante en el informe el doctor también mencionó la importancia de las comisiones y del trabajo colegiado en una comunidad de un tamaño relativamente pequeño comparada con algunas otras es importante ver el paso escalonado de todo el mundo por estas comisiones tenemos un sistema donde las cosas se discuten abiertamente y los cuerpos colegiados como los consejos internos las comisiones dictaminadoras son lo más importante que tenemos para este funcionamiento hay que ejercer la autonomía de la universidad entendida como esta libertad de investigación de cátedra y de pensamiento y esta rotación en los cuerpos colegiados es muy importante porque finalmente el quehacer del centro lo hacen todas y todos ustedes juntos el director mencionó las condiciones particulares de la pandemia hemos estado en contacto con todas las entidades para los momentos difíciles que se han tenido durante el último año y tratar de tomar las medidas necesarias para cuidarse primero y después para que en su momento los regresos sean lo más seguros posibles en ese momento todavía no está aquí esperemos que no falte mucho quiero ser optimista y pensar que nos falta menos de lo que ya llevamos pero en esta en esta época de pandemia es importante seguir poniendo ejemplo y seguir dándole difusión al trabajo que se hace de que la universidad sigue trabajando sigue atendiendo problemas que son de interés para el país yo digo que todos los problemas que atiende la universidad son de importancia para el país porque empiezan por la educación y la generación de conocimiento y ya lo de la disciplina es otra cosa las condiciones complejas empezando por lo financiero y lo social van a requerir de toda la creatividad que tengamos para poder salir adelante hay que cuidarse primero y dar el ejemplo el informe que presenta la dirección pues es el resultado del trabajo de toda una comunidad donde en este caso el doctor Solencam le cuenta a la comunidad y a los invitados lo que todos juntos han hecho es un buen momento para evaluar los resultados del último año y en este caso particularmente por ser el último de la gestión del doctor Solencam para ser el cuarto pues es es importante ver esta evolución me da gusto que muchas de las de las láminas que nos ha mostrado tienen una evolución una base temporal más larga que simplemente estos cuatro años la mayoría estaban hasta el 2010 y entonces se puede ver cómo ha ido consolidándose y evolucionando este centro que realiza trabajo de gran calidad yo creo que hay un balance muy positivo y deben estar muy orgullosos de eso yo quisiera darle las gracias al doctor Solencam con quien he compartido trabajo en el consejo técnico desde hace varios años ha sido siempre un gusto trabajar por él siempre trabajando por la institución de manera seria y con un afilado sentido el humor muchísimas gracias Cristian por tu trabajo y felicito a todo el centro por el trabajo a todo el equipo del doctor Solencam en este periodo hay avances muy importantes y es es buen momento para discutir en estos días y semanas que que ruta deben seguir para reforzar el quehacer del centro hay mucho por hacer pero hay bases muy sólidas y yo creo que lo van a lo van a seguir haciendo muy bien contribuyendo al trabajo del subsistema de la universidad en nuestro país muchísimas gracias y muchas felicidades a todos ustedes escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vígers rector de la Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias por su informe doctor Cristian Solencam director del centro de ciencias genómicas por este informe que ha sido primero sí por supuesto a nombre de toda la comunidad pero un informe muy completo e incluyente felicidades por ello muchas gracias al doctor William Lee por sus comentarios puntuales al informe aprovechar para saludar a los ex directores presentes y a los investigadores eméritos así como a las distintas directoras y directores de los institutos que nos acompañan y a toda la comunidad del centro de ciencias genómicas aprovechar la oportunidad para felicitar por supuesto al doctor Julio Collado por su reciente nombramiento como investigador de mérito de nuestra universidad muchas felicidades Julio agradecer también la compañía del doctor Carlos Arámbulo que durante mucho tiempo en la dirección de GAPA apoyó permanentemente las funciones del centro yo creo que hay que destacar por supuesto que la actividad de investigación se ha mantenido y se ha venido incrementando el número de artículos por investigador aparte de lo comentado por el doctor William Lee aumentó de 2.15 a 2.79 artículos por investigador y eso debemos celebrarlo y estimularlo para que siga hacia adelante ya el doctor Lee comentaba efectivamente algo que también me dio mucho gusto ver cómo se incrementó el número de estudiantes graduados en los posgrados en el posgrado particularmente pero sobre todo en licenciatura en licenciatura debemos pasar el crecimiento titulado de 7 en el 2017 a 19 en el 2020 este es un logro de toda la comunidad y por supuesto también de la propia comunidad estudiantil del centro se han venido creciendo en redes sociales ya lo decía el doctor Scholenkamp si es un número reducido pero en franco crecimiento y esto le da una gran presencia al centro y felicidades por ello si habrá que seguirse trabajando en buscar que más mujeres incorporen dentro de los criterios académicos establecidos para que siga siendo cada vez más igualitario el centro de ciencias genómicas hay que mantenerse vinculados a los problemas a los problemas nacionales e indudablemente buscar nuevas fuentes de financiamiento tanto el coordinador como el director hacían mención a esta época de crisis crisis no solamente en lo sanitario sino en lo económico para la investigación y habrá que ser efectivamente muy creativos como todos ustedes saben el día de hoy se presentó ya en la gaceta la convocatoria que hace el coordinador para que la comunidad argumente y reflexione sobre lo que pretende del centro para los siguientes cuatro años yo estoy seguro que se hará como es la comunidad del centro con gran seriedad con gran compromiso con un ánimo propositivo para seguir adelante mi reconocimiento por supuesto al doctor Scholenkamp por lo logrado a lo largo de estos cuatro años y dentro de las cosas que tendremos que ver es que este espíritu de comunidad que se ha logrado y que se percibió perfectamente en la visita que por cierto Cristian no había visto que había quedado en el interior de las casitas ese día no pudimos verlo me pareció muy bien felicidades por ello cuente con quien vaya a ser finalmente quien vaya a dirigir el centro por los siguientes cuatro años con todo el apoyo por parte de la coordinación y por parte del sector central de la universidad muchas felicidades y que por mi raza abra el espíritu es así como damos por terminado este acto a todas y todos ustedes muchas gracias buenas tardes felicidades a todos ustedes felicidades gracias muchas gracias muchas felicidades Cristian gracias Cristian gracias gracias felicidades Cristian y al centro muchas felicidades al centro adiós amigos